Ya no aguanto los secadores, no soporto los tintes, y mucho menos el sol. Todo eso reseca tu cuero cabelludo y la caspa puede aparecer. Por eso te recomiendo usar Head & Shoulders Acción Humectante, que tiene derivados de aceites naturales y humecta profundamente tu cuero cabelludo, previniendo que la caspa aparezca y aliviando la resequedad. Dejando tu cabello suave y brillante. Head & Shoulders Acción Humectante. Ni gota de caspa, ni gota de resequedad.